bueno al fondo ustedes pueden ver las famosas piratas estoy como un hijo de esta tierra de cataguana aquí en morazán feliz porque se llaman las piratas este hermoso lugar bueno se supone según la leyenda que aquí en este lugar como era era hipnóstico una montaña preciosa dicen los cuentos así que pasaron por acá los piratas por eso es el nombre así popularmente en la esposa las piratas porque yo soy de este lugar de aquí a unos tres kilómetros al al oeste y soy un hombre de 61 años y desde que tenía 3 años 5 está venía a bañar aquí entonces contaban los mayores de ese momento que por eso se llamaban la poza las piratas hoy el balneario las piratas este es un balneario es un balneario comunitario aquí este había estuvo un punto una disputa entre una persona particular y la comunidad pero aquí en estamos en la comunidad de el ocotillo entonces aquí hay una organización comunitaria y ellos ellos defienden protegen pues los ingresos que hoy salen de este lugar pues es para para el cuidado y es comunitario a cuánto tiempo estamos de morazán a 22 kilómetros muy conocidos muy conocido muy conocido este lugar y creo que con este tipo de intercambios como el que usted está haciendo ahora con este turismo catracho y qué bonito y dando a conocer lo que tenemos en honduras y este es un paraje muy precioso está aquí estamos en la zona de amortiguamiento del parque nacional pico píjol que mide dos mil dos mil ochenta y dos metros de altura y aquí sale el agua que toma el municipio de morazán el casco urbano de morazán lloro el casco urbano del negrito lloro y unas quizá unas 14 comunidades porque para él en la caja del agua para no esperanza para el caracá malo que parábamos más bueno también para el negrito decía ya y otras tantas comunidades que de aquí sale el agua en su presión o líquido por eso el movimiento ambientalista de morazán lloro moami que está apoyando muy fuertemente al comité para que se proteja el parque nacional y de aquí sale el agua ahí vamos a ver el agua que va a llegar al casco urbano de morazán antes eran llegados 6 pulgadas ahora sale de aquí de 14 pulgadas y con disminución a 12 porque es contradictorio que habiendo tanta agua en morazán tengamos problemas de agua pero ya se tomó la decisión y hacer el nuevo proyecto bueno nosotros hemos visto también los trabajos que se han estado realizando bueno desde acá a nuestras espaldas las famosas piratas ya días habíamos querido venir a conocer este lugar un lugar que también ha sido protegido por movimiento moami como ya lo decía félix que ha sido también impulsado por acph soy david chávez los espero en el próximo programa no se olvide que estamos gracias a nuestros patrocinadores y especialmente a pinequitas café yo los espero en el próximo turismo catracho